Estamos empezando a limpiar y las escotillas vamos a encontrar. Ahora creo que las abriremos. Rápidamente al sótano caeremos. La escotilla es mágica. Espectacular. Todo lo que toque lo va a calentar. La azul también va a funcionar. Todo lo que toque lo va a congelar. Con las escotillas estamos jugando. El sótano estamos transformando. Creo que nos hemos dejado llevar. En el centro nos vamos a encontrar. Hacia la parte helada me inclinaré. Y una pequeña parte derretiré. A tu lado yo también pasaré. Un poco de tu calor eliminaré. Ahora nos vamos a pelear. El trabajo del otro vamos a borrar. Todo lo que habíamos logrado en un instante se ha terminado. Esta escotilla me va a calorar. Creo que me necesito refrescar. La escotilla azul me ha enfriado. Y mi mano se ha congelado. Mi mano en el fuego pondré. Y todo el hielo derretiré. Nos debemos dejar de agredir. Tenemos que aprender a compartir. Las patas nos hemos dado. Comida deliciosa nos hemos regalado. Genial. Esta carriola quiero comprar. Pero los otros niños me van a ganar. Es perfecta. Nos la llevaremos. Ahora nuestro camino continuaremos. Ni modo. Otra cosa buscaré. Este bello camión tomaré. ¡Perfecto! Esto me ha encantado. Ups. Un poco de arena he derramado. No. Esto sí que me ha enojado. Pero a mí no me ha importado. Mi bicicleta estoy lavando. Y una gran idea me está llegando. Muchas esponjas voy a tomar. Y ahora las tijeras voy a sacar. Las esponjas en círculos cortaré. Y con ellas unas pesas haré. Muchas pesas estoy fabricando. Ahora las estoy pintando. León. Al fin te voy a encontrar. Estas pesas podrás levantar. Está bien. Lo voy a intentar. Creo que este plan puede funcionar. ¿Qué es lo que estamos observando? Las pesas estamos levantando. Genial. Creo que lo estamos logrando. Ahora sí nos están observando. Esto sí que me ha impresionado. La siguiente fase del plan ha iniciado. Al fin los grandulones han escapado. Papá, debes parar de carcajear. Los esquís están aquí. Vamos a pasear. Entonces yo solo voy a jugar. Pero la nieve no va a llegar. El calendario voy a cortar. Pero hasta el miércoles va a nevar. Este calendario te voy a regalar. Los botones tienes que presionar. El martes tendrá que pasar. Al miércoles no puedo esperar. El miércoles va a llegar. Ahora va a empezar a nevar. Finalmente está nevando. Papá con los esquís está llegando. Al tobogán subiremos. Y ahora nos deslizaremos. Este miércoles está durando años. Pero el viernes cumplo años. El jueves pronto llegará. Toda la nieve se derretirá. Ahora el viernes va a llegar. Muchos regalos me van a dar. El sábado está llegando. Pero me la voy a pasar limpiando. Al viernes he regresado. El calendario hemos quebrado. De nuevo es lunes. En el auto me estoy divirtiendo. Un rayo mágico nos está cayendo. Algo increíble ha pasado. De cuerpos hemos cambiado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto no es muy divertido. Esto me va a perturbar. Pero el cinturón no te debes quitar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay un niño conduciendo? Los niños no deben manejar. Mis derechos debes respetar. Lo robaste. Te voy a atrapar. Al niño debes dejar de molestar. Yo no lo molesté. Hacer mi trabajo intenté. La mujer al policía ha perseguido. Pero otro rayo ha caído. A mi cuerpo quiero regresar. Esto me va a espantar. ¿Qué cosa tan extraña ha pasado? Los cuerpos se han intercambiado. Al baño tengo que entrar. Pero pronto debo regresar. Las manos me voy a lavar. Ahora sí, a continuar. Oh no, la puerta se ha atorado. Creo que estoy atrapado. Ahora ¿cómo voy a salir? Esta puerta no se quiere abrir. Muy feliz estoy jugando. Este refresco me está encantando. Pero algo extraño está pasando. Esa puerta alguien la está golpeando. La manija tengo que reparar. Mi desarmador tengo que usar. Creo que ya ha quedado. La puerta por fin he arreglado. Gracias, León. Me ha salvado. Oh no. El niño se ha extraviado. Lo tenemos que encontrar. Señora tiene que despertar. ¿Y mi hijo? ¿Dónde ha quedado? Aún no lo hemos encontrado. Aquí arriba lo voy a buscar. A mi hijo tenemos que encontrar. Dentro del carrito no va a estar. Creo que me voy a desmayar. Tal vez del avión se ha tirado. No creo. Las puertas se han sellado. Vamos, te tienes que levantar. Hijo, ven. Te tengo que abrazar. Estaba asustada. Te estaba buscando. Al piloto he estado ayudando. Esta foto nos hemos tomado. Esto me ha encantado. Me debo apurar. Me estoy mojando. Creo que la puerta están tocando. Rápidamente la puerta abriré. Y a Sonic empapado encontraré. Se va a enfermar. Lo tengo que ayudar. Sobre un tapete lo voy a colocar. El calentador pronto te va a calentar. Y también una cobija te voy a dar. Ahora tu energía tienes que recuperar. Este hot dog debes probar. Muchas gracias. Me ha encantado. Ahora mucho sueño me ha dado. A dormir en mi cama me voy a meter. Tengo muchas ganas de correr. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, mejor me voy acostando. Dormiré. Las luces voy a apagar. Este refresco me voy a acabar. Genial, me ha encantado. ¿Qué pasa? ¿Quién me ha despertado? La luz voy a apagar y prender. Y un nuevo Sonic va a aparecer. Y ahora otro más está llegando. Esto me está desconcertando. De este problema, ¿cómo voy a salir? Una gran idea se me va a ocurrir. Sonic, llegó la hora de correr. ¡Claro! ¡No me voy a detener! Los ojos ahora me voy a tapar y por fin podré descansar. Con esta moneda te voy a pagar. A mis hijos tienes que cuidar. Algo extraño he escuchado. Por suerte al mapache he atrapado. ¡No! De ahí te debes alejar. Con mis amigos peces quiero estar. Al fin a la pecera he entrado. Da gracias que te he salvado. Esto está siendo muy cansado. ¡No! Todo el piso has rayado. Ahorita mismo tienes que parar. Esto ahorita lo tengo que limpiar. Ahora el piso tengo que trapear. Pero al cerdito tengo que alimentar. Un rico hot dog le he dado. ¡Delicioso! Me ha encantado. ¡No! ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que al baño ya no he llegado. El control debo recuperar. Mi arma secreta voy a sacar. Mi reloj mágico voy a utilizar. Ahora el tiempo voy a poder parar. Esto no me deja de asombrar. Pero el pañal tengo que cambiar. Ahora el cerdito voy a detener. Y una zanahoria va a comer. A la leoncita tengo que calmar. Poco a poco todo va a mejorar. Al mapache también me he paralizado. ¡Al fin todo se ha calmado! Por fin llegó la hora de descansar. Un poco de videojuegos voy a jugar. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora los estoy descongelando. A mis niños muy bien has cuidado. Los dientes hay que limpiar. Llegó la hora de trabajar. Los dientes van a llegar. Y los haremos brillar. Estos dientes se han ensuciado. Para que los limpiemos han llegado. Chapuzón los echaremos. Rápidamente los limpiaremos. Toda la mugre vamos a quitar. Ahora perfecto que van a quedar. ¡Sí! A la mugre vamos a vencer. ¡Ah! Esto va a doler. No quiero ser limpiado. Ese cepillo se ve enojado. Me va a cepillar y lastimar. ¡Rápido debo escapar! Por esta abertura voy a salir. Mal me estoy empezando a sentir. Creo que necesito almorzar. Hola, diente. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Algo delicioso vas a desear? Algo dulce te voy a dar. Un helado delicioso. Y un paquete de dulces grandioso. Pastel y soda vas a comer. El cepillo viene. Te debes esconder. ¿Alguien te estás ocultando? Ayuda. Algo me está lastimando. Perfectamente me van a cepillar. Comer tantos dulces debes evitar. León, tu sonrisa debes cuidar. Un rato más aquí nos vamos a quedar. Al techo he llegado. La lluvia de meteoritos ha comenzado. Los meteoritos no paran de explotar. A todos tengo que salvar. Tenemos que prepararnos. ¡Rápido! Hay que apurarnos. En robot mi camión se convertirá. Y contra la lava peleará. Oh, no. El suelo he pisado. Los pies casi me he quemado. Tus pies voy a mojar y todo se va a arreglar. Al mar tenemos que ir. Mi camión en barco se va a convertir. Un tiburón se está acercando. El paso nos está cerrando. Una salchicha la hemos aventado. Al fin en paz nos ha dejado. Hacia la montaña conducimos. En ella un hoyo hicimos. A un gusano encontramos. Por debajo de él pasamos. A nuestro destino vamos a llegar. El cohete vamos a armar. Pieza por pieza lo vamos armando. Ahora al espacio estamos viajando. Al espacio el cohete ha llegado. Y los asteroides ha desviado. ¡Más información! ¡Muchos! 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 Gracias.